Por fin, vengo aquí a las Villa Mitzal. Una de las producciones que impactó en este 2022 y llega Netflix. ¡No, no! ¡Les dije que no más! Muy emocionadas y queremos que todo el mundo sepa de esta historia. Sí, la verdad es que cuando se estrenó en Colombia, pues estuvimos muy felices. Entonces, ya ahora saber cómo nos va a recibir afuera y que estemos en la plataforma digital, pues va a estar muy emocionante. Además que la parte histórica, los vestuarios, verlas competir, ver a usar espadas y un montón de cosas. Sí, además que las Villa Mitzal, pequeñas, causó gran impacto en las redes sociales. Yo veía a Twitter y era como, eso, dale con la silla. Entonces, siento que la gente vuelva a vivir esa emoción, va a ser muy genial. ¿Qué recuerdan de esas, porque las vimos en detrás de cámaras, así preparándose las batallas? No, sí, eso que yo sí quiero aclararlo, salimos heridas en bastantes ocasiones. Yo casi, mejor dicho, bueno, le pegué a Sarita. O sea, yo me siento muy orgullosa y me siento satisfecha con el resultado. Fue la primera vez haciendo así un combate escénico a este nivel, entonces aprendí muchísimo y más con estas muchachas. Se volvió. Escenas demasiado dramáticas y aquí una hermana que tiene como ese papel fundamental de educar y estar muy al tanto con ellas, ¿no? Hermana, que hazme el favor. O sea, ya, soy la menor. Ya, supuestamente era la hermana mayor y ahora soy la hermana menor. Yo ya la pasé. Recuerdo muy, con mucho amor esta serie por todo el proceso de rodaje, por todo el elenco que tuvimos, actores españoles que no es tan fácil verlos porque no vienen a Colombia seguido. Entonces, como que volver a hacer como un flashback de todos esos momentos y volver a tener otro estreno, pues es muy gratificante. Hola a todos, yo soy Sara Pinzón. Yo soy Alana de la Rosa. Yo soy Cristal Aparicio. Y nosotras somos Las Villamizar. Y les cuento que es Villamizar en Netflix, así que no se la pueden perder. Es una historia maravillosa que yo sé que les va a llegar a todos los corazones y más estas tres hermanas. Y recuerden que pueden volver a vivir estos momentos de Las Villamizar pequeñas en Netflix. ¡Chao! 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 ¡Chao!